¡Hola Mónica! ¿Cómo están? ¡Hola! Acá en Enigma con el cuarto aniversario Gracias a Fer Maldonado que siempre nos sacaba Mario, el dueño, la mujer Y todos, un montón de famosos acá disfrutando Muchas colas de cuadro para querer entrar Es un boliche muy bueno Hace mucho que no te vivimos en la noche, Mónica ¿Cómo estás? Bien, muy bien, feliz de la vida, disfrutando la vida Con algunas cosas, pero disfrutando la vida ¿Cómo van esas cositas? Principalmente por el tema de tu pareja, ¿no? Todo marcha, todo marchando La última vez que estuve acá fue con él, que lo vio todo el mundo Pero bueno, ya volveremos a estar juntos acá, en algún momento Bueno, exactamente, te trae recuerdo de este lugar, ¿no? Porque fue una fiesta esa noche y después, bueno... Una fiesta muy linda, que no estaba prófugo en ese momento Eso fue el 7 de diciembre del año pasado, imagínate No, pero bien, todo muy bien Las cosas pasan por algo, yo estoy firme El amor está más que nunca Y lo apoyo porque lo apoyo Y si me hubiera borrado, ¿qué hubieran dicho? ¿Cómo está la causa, Mónica? La causa pasó a la cámara Y ahí tienen que decidir en unos 25 días más o menos Y bueno, se verán, está procesado, no está condenado El proceso puede ser en prisión o en libertad En este caso decidieron que sea en prisión Porque deben tener miedo que se profuguen o una cosa así No, no se va a ir a ningún lado, no tengan miedo ¿Cómo está Juan? Él está muy bien, está bien, está... Está como siempre, él me contiene a mí, pero yo conté loco a él Pero está tranquilo, es una cárcel tranquila Dentro de todo lo malo, está bastante bien Vos seguís viajando, ¿no? Para visitarlo Sigo viajando al firme, ahí haciendo kilómetros y kilómetros Pero bueno, a mí me gusta, yo lo hago con placer Y yo me divierto y soy feliz así Nadie me puede criticar, y hay que me critique Que se mire la vida cada uno de ellos Recibiste muchas críticas, Mónica, con el tema de esto, ¿no? Por el apoyo que le das a tu pareja, ¿no? Muchas críticas y muchas acusaciones de... Yo, delincuente, drogadista, yo no soy delincuente Yo nunca en mi vida me drogué ni me voy a drogar Juan tampoco Hay muchas cosas que no se pueden explicar Y que la gente no las va a entender Espero que acusen sin saber Está bien, la ley ya se va a encargar, están los abogados para que lo defiendan Falta un tiempo, pero ya todo se va a acomodar Yo confío en Dios En caso de que lo acusen, ¿cómo va a seguir la relación? Hoy no te lo puedo decir Pero bueno, esto va para años La verdad que no lo sé ¿Ahora lo dudás? No, siempre lo hablamos con él Y yo tengo 38 años, quiero una vida, quiero una familia No sé, hoy estoy Si esto sigue para largo, él no va a ser tan egoísta Decirme, bancame, yo sé que él me va a liberar ¿Tu familia qué dice? Mi familia lo conoció, mi hijo está acá Cada vez que Juan me llama, mi hijo habla con él Está todo bien, está todo muy bien Mi familia me apoya mi decisión Quisieron conectarlo con el caso de Leo Parine, ¿no? El tema de Juan Sui ¿Qué pareció todo eso? No tiene nada que ver Hay que tratar de separar las causas Leo tiene lo suyo, Juan tiene lo de él Eran conocidos, no eran mismos amigos Y entre ellos nunca hicieron ningún negocio Entonces, bueno, Juan tiene cosas del 2008 Ahora esto de la droga, Leo, no sé bien qué tiene Pero, no, sé que no se conectan Entonces, hay que saber separar las cosas Y no, no conectamos Bien, cambiamos un poquito de tema ¿Cómo viene el año a nivel laboral? Mi año viene... Yo elegí no hacerte de teatro Por eso ahora no estoy haciendo teatro Estoy haciendo eventos, presentaciones Casi todo fuera de Buenos Aires Pero gracias a Dios tengo trabajo Tampoco quiero agarrar muchas cosas Porque no sé cuándo él va a salir o no Entonces, es como que Me ofrecieron hacer algo fuera del país dos meses Y la verdad que dije que no Por ahora estoy apuntando a quedarme acá con él ¿Te llamaron el Bailando, Mónica? No Si te hubiesen llamado, ¿te hubiesen participado? No, ¿por qué no? Pero bueno, nada, este año no me tocó Y no me hago problema tampoco, ¿eh? ¿Por qué te pensás que no te llamaron? ¿Por el tema de Juárez? ¿O por el tema de Megrita? No, por un tema de que yo denuncié a un golpeador Y bueno, ahí son muy machistas Y defienden a un golpeador Y yo creo que es por eso Pero bueno, que sigan con los golpeadores Yo soy feliz Bueno, Mónica, a disfrutar de la noche de Nismas De su cuarto aniversario que explota, ¿eh? A disfrutar que está su ataque Chao Gracias Gracias